hola mi gente sean bienvenidos una vez más al canal y hoy vamos a hacer unas brusquetas de varios sabores esto es un entremés bien facilito de hacer y vamos a empezar a cortar este calabacín o suquina como le llaman y lo vamos a hacer también con este pimiento yo les voy a pasar por la parrilla el pimiento voy a cortar en tiritas y lo voy a pasar por la parrilla y junto al calabacín ya como ven está casi toda la verdura lista calabacín en unos minutos ya está listo y el pimiento se demora un poquitín más este es el pan que voy a usar es un pan ideal para brusqueta que es un pan no muy suave pero bueno este es el ideal y prácticamente vamos a coger un sartén bien grande donde vamos a poner nuestro pan cuando se dore de un lado le damos la vuelta y lo doramos por la otra parte y con el pan todavía bien caliente vamos a empezar ya a ponerle cositas deliciosas encima primero estoy usando este queso crema al cual le voy a añadir mis calabacines parrillados aquí estoy poniendo pedacitos de filetes de sardinas esos que son un poquito saladitos le va a dar un sabor espectacular y un tomatico pequeño como adorno la segunda que hice fue con tomaticos estos son tomates cherry creo que le llaman así y se me fueron más por fuera que por dentro pero bueno espero que hayan entendido cómo hacerla le voy a echar ahora un poquito de orégano y para terminar aceite extra virgen de oliva y esta se va así súper sencilla la tercera utilicé un queso griego llamado feta y lo piqué en cuadritos puse también un poquito de tomate y unas aceitunas negras y una hojita de albahaca la próxima le voy a echar queso crema y ahora voy a poner este pimiento que había hecho en la parrilla antes el pimiento tiene un sabor dulzón delicioso y también una hojita de albahaca para terminar hice esta súper sencilla con jamón crudo o jamón serrano como lo llame y bien amigos esta es son cinco ideas bien sencillas para terminar yo siempre le echo un poquito de aceite extra virgen de oliva menos a la del jamón y ya miren ustedes qué plato más colorido y más sencillo para empezar nuestra cena espero que eso les sea útil para esta fiesta del 31 no olvides suscribirte al canal que es completamente gratis dejarme un like si este vídeo te gustó y nos vemos en el próximo hasta pronto